¿Qué es la segunda fase de Mujeres Emprendedoras? Lo que más hemos aprendido es el tema de apoyarnos como mujeres, las mujeres solemos ser un poco cerradas, un poco insinismadas con nuestras cosas, pero aquí hemos aprendido al compartir de una mujer empresaria con otra mujer empresaria y de cómo entre todas podemos crecer. También hemos aprendido cómo podemos potenciar nuestras ventas y cómo atraer mejores clientes que se pueden convertir no solo en un cliente más, sino en una comunidad dentro de la tienda, dentro del negocio que cada una tiene. Miren que nosotros el año anterior, a partir de la primera fase del proyecto, gracias a todo ese fortalecimiento y acompañamiento que se les hizo, nosotros logramos desarrollar un evento de gestión comercial al final, que fue la rueda de negocios, que definitivamente ayudó a generar más negocios, más empleos y por supuesto esto impacta definitivamente en la reactivación económica. Yo creo que un dato que hay que seguir recordando es que el municipio de Pasto está entre las primeras ciudades a nivel país en recuperación de empleo, y eso es gracias a todas estas actividades que venimos desarrollando como gremio y de la mano de la administración municipal que se ha puesto la camiseta en la reactivación económica de San Juan de Pasto.